Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a nuestros representantes congresales por idear esta comisión y por invitar al Consejo de Sociedades Científicas a participar en esta comisión. Yo les voy a contar un poco de historia, lo que ha pasado, lo que ha pasado por no considerar a la comunidad científica en todas las decisiones en ciencia. Y vamos a chacotear un poquito también. He titulado Institucionalidad para la Ciencia en Chile, Olvido y Desorden, un artículo que me publicó en Clinique que relata bastante bien lo que ha sucedido en último tiempo. El Consejo de Sociedades Científicas está formado por 29 sociedades y aproximadamente 4.200 socios activos. Seguramente si uno considera a los que no son activos, el número se puede duplicar fácilmente. Bueno, ya se ha dicho que recientemente nuestro Ministro Longueira economicó la incorporación de CONICIT al Ministerio y esto ha causado un revuelo. Para mí, modo de ver las cosas, es una metida de pata que nos ha servido mucho porque la comunidad científica ha despertado y vamos a lograr finalmente tener una institucionalidad para la ciencia. Este traspaso se había gestado anteriormente ya durante la administración de Fontaine. Y bueno, como esta muchacha que se le sale una lágrima del ojo, dice, ¿cómo pueden hacer este traspaso sin siquiera haber hecho un estudio? Y aquí está la prueba firmada por el subsecretario Flores de que no existe en este momento un estudio y que por lo tanto no hay ningún documento oficial. Preguntado es ello oficialmente. No existe un estudio. Fontaine en una entrevista que se le hizo en el Mercurio dijo, no, si no es todo CONICIT el que se va a traspasar economía. Por ejemplo, becas no. Fondesit sí. Sucede que becas es más o menos del 40% del presupuesto de CONICIT y Fondesit es un poco más del 30%. Entonces, es muy claro que no hay un estudio. Y aquí estos números que no se alcanzan a ver dicen lo que acabo de decir. Por otra parte, el Ministro de Educación dice, no, no estoy de acuerdo, hay que discutirlo, esto no se puede hacer. Nuestro presidente de CONICIT ha estado calladito, pero por lo menos dice que la vida no sería la misma sin nuestro científico. Por lo tanto, nos quiere. Y eso quiere el científico. La cosa siguió más adelante, incluso llegó a Nature con declaraciones de más ciencia para Chile, el Consejo de Sociedades Científicas. Ubicaron a Senjo en la China y lo pudieron entrevistar, etc. A nosotros jamás nos preguntaron, este es un artículo que salió en la segunda, ni siquiera nos consultaron, y no como para que tomemos decisiones, sino que para dar nuestra opinión. La sociedad de muchachos, un poco jocosamente, dijo, bueno, no puedes simplemente, che, mover a CONICIT, a un ministerio, así nomás. El autor es Fabián Torres, por si está aquí, le agradecía a él. Y aceptamos el reto, y se van a encontrar con nosotros, ya van a ver. Y alguien dijo, ¿y qué tal si CONICIT funciona mal porque siempre ha estado en economía? Interesante la posición. Bueno, ¿y el Ministerio de Ciencia? ¿Cuándo? Una cosa que es obvia y que se dijo en la prensa, que mucho más importante que el lugar que ocupa o que puede ocupar CONICIT, es el gran salto que nosotros tenemos que dar para incorporarnos en la sociedad del conocimiento. Y la pregunta es, ¿está este gobierno con la voluntad necesaria para hacerlo? Entonces, el problema no es de qué ministerio dependa CONICIT, sino que no tenemos una política de Estado en materia de investigación en ciencia y en tecnología. Y una cosa que es absolutamente de sentido común, es insensato pensar que podemos avanzar en ciencia, tecnología e innovación sin tomar en cuenta a la comunidad científica. Es de vero grullo, pero así es. Entonces, esto a lo que me voy a referir yo de olvido y desorden, está basado fundamentalmente en que los científicos no hemos tenido los canales apropiados para participar en la toma de decisiones, incluso para hacer proposiciones en este sentido. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué han hecho los científicos? Bueno, les voy a contar lo que hemos hecho los científicos sin esos canales. En conjunto con la Academia de Ciencias, las sociedades científicas y toda la comunidad, en el año 93-94 elaboramos un directorio de miembros. En 96-97 otro directorio de miembros que lo hemos dado a conocer ampliamente. En un encuentro Cile Ciencia 2000, que aquí presento la carátula de resúmenes, conclusiones y recomendaciones finales, se le hicimos entrega en el edificio Diego Portales, ahí está Enrique Tirapegue que está aquí con nosotros también, Titureta que falleció, y yo con el presidente Lago. Le hicimos entrega de todos estos documentos. ¿Dónde fueron a parar? Ustedes podrán imaginarse. Después, en el año 2005 hicimos lo mismo, hicimos un directorio en conjunto con Jorge Allende, que está aquí presente, quien les habla, C.P. Martínez, Titureta, también análisis y proyecciones de la ciencia chilena, con todos los capítulos transversales, verticales, todas las temáticas de la sociedad científica, y se lo entregamos a la presidenta. Hemos estado defendiendo el presupuesto para la ciencia en el Parlamento. Aquí aparezco con Carlos Monte, que me metió a la mala la Comisión de Presupuestos, con Nominami también, pero nos confunden con profesores que estamos defendiendo el presupuesto de educación. Pero bueno, ahí estábamos discutiendo con la Ministra en aquel entonces. Recientemente, y aquí hay que destacar el trabajo de los muchachos de Más Ciencia para Chile, y en especial de Pablo Astudillo, que no sé acaso está acá, pero junto con Katia Soto, Tomás Norambuena y Carlos Blondel, se hizo en este mismo edificio un encuentro hacia una institucionalidad pública para el desarrollo de la ciencia, y aquí muestro un libro que se sacó, donde concluimos y acordamos incluso con el presidente de Conicid que se restituyera el consejo para Conicid, y nada ha pasado hasta el momento. Para que no nos maten a la ciencia, hemos peleado con algunas chiquillas aquí, muchas de ellas ministras de Educación, presidentas de Conicid, y hemos tenido debates bastante fuertes. Ya se ha dicho que el presupuesto nuestro en cuanto a ciencia es bastante bajo. Muchos nos hemos impresionado cuando el presidente Lago dijo, lo voy a duplicar, oh, qué fantástico, dijo uno. Después la presidenta Bachelet, consultando con su gente más cercana, dijo, no, llevarlo a 1,2, no, lo vamos a poner a 1 nomás. Bueno, nos alegramos nomás, no nos sorprendimos. Cuando el presidente Piñera dijo lo mismo, dijimos, ah, no, no creo ya. Entonces, ese es el ánimo que reina en las sociedades científicas, ¿se fijan ustedes? Entonces, ¿qué hicieron, qué hicimos nosotros las sociedades científicas? Dijimos, siempre hemos pedido todo y hemos obtenido nada. ¿Por qué nos ponemos de acuerdo? ¿En qué estamos de acuerdo? Y empujamos por eso. Y eso hicimos a partir de julio del 2007. Este es un artículo que publicamos en el Mercurio y manifestábamos de frente a nuestra preocupación por lo que estaba pasando en el país. Y nos propusimos la creación de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una nueva etapa para Fondesit, duplicando lo que estamos muy cerca de eso. Un gran apoyo a la formación de personal avanzado y infraestructura, biblioteca, en aquellos tiempos era bastante importante la biblioteca y equipamiento. Entonces, los científicos nos movilizamos e hicimos lo que hace todo el mundo y salimos a la calle. Y ahí estuvimos frente a Conicite en la Plaza Morín y llenamos la plaza. Y lo que fue más importante aún, logramos llegar a la primera página del Mercurio compitiendo con Gary Medel que se le había pasado en el copete. Pero así es. Iba a haber un cambio de ministerio el día anterior y afortunadamente no se hizo el cambio de ministerio. Y por lo tanto, en vez de salir ellos en primera plana, salimos nosotros. Y los científicos salimos a protestar. La presidenta de Conicite no entendió nada. Dijo que era una fiesta para la ciencia cuando le estábamos pidiendo que se fuera. Bueno, gracias a todo eso se ratificó un 20% más de presupuesto para Conicite y para becas, o si no habría sido un descalabro muy grande. Y hubo un protocolo de acuerdo que acompañaba la ley de presupuesto, donde se agregaban los 10.000 millones de pesos que se le habían quitado a Conicite. Pero más importante aún, el gobierno se compromete a diseñar y a implementar durante el 2008 un significativo programa de becas de posgrado. Cosa que hizo, pero lo hizo sin la participación de las universidades. Y aquí está el rector de la Universidad de Chile. Yo estuve en la comisión de presupuesto con él. Él estaba frente a la ministra de Educación Jiménez. Él le dijo, ministra, eso se hizo sin las universidades. Y todos sabemos que los programas de posgrado están en las universidades. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Algunas cosas no más les voy a contar yo. Pero antes, también en ese protocolo de acuerdo decía que durante el primer semestre de 2008 el Ejecutivo emitiría un informe que analice la institucionalidad pública relacionada con la investigación científica y tecnológica, para lo cual se consultará a las universidades y otros actores relevantes. Yo traté de mentiroso a todo el mundo y me cansé de hacerlo. Eso jamás se hizo. Pero era un acuerdo. Estaba en el protocolo. ¿Qué cosas pasaron? Una serie de problemas en becas. Todas las becas pasaron a conicir sin un soporte administrativo adecuado. De cinco funcionarios que había en becas, pasaron a 45 a 50 sin tener el conocimiento apropiado para hacerlo. Un descalabro. Hubo un desorden tal que algunos que no merecían becas las tuvieron. Y la ministra se tuvo que pedir disculpas públicamente ante este caso y obviamente le tuvo que dar las becas a aquellos que las merecían. Y bueno, se disculpó varias veces. Los estudiantes hicieron una velatón frente a conicir. Yo los acompañé en aquella oportunidad. Y obviamente que los científicos, los postulantes, cuestionaron el rechazo a esas becas. Y aquí yo dije de frentón a estos alumnos, se les está tratando indignamente en el proceso de asignación de becas. No podemos, al futuro de nuestro país, a los que hacen la investigación científica, que son, nosotros les decimos estudiantes de posgrado, ellos se dicen investigadores de posgrado. Los respeto, no podemos tratarlos de esa manera. Entonces vino un colapso total. Tuvo que salir el encargado de las becas en ese momento. También Andrés Molina. Y tuvo que salir la presidenta de Conicir. Nunca había tenido que renunciar un presidente de Conicir por mal manejo de las políticas. También empujamos por los proyectos de ciencia joven, vale decir, cuando alguien ya hace un doctorado, no puede competir con los viejitos, que somos más pillos para presentar los proyectos. Entonces se crearon los proyectos de iniciación, pero no tenían fuerza. Y ahí salgo tipo indignado, reclamando por los bajos presupuestos que había. Entonces también logramos que acompañar al presupuesto de aquel entonces un protocolo de acuerdo que dice que utilizando mecanismos de flexibilidad presupuestaria se reforzarán los programas de iniciación científica y se dará mayor relevancia a los proyectos de investigación individual de Conocir. Tuve que pelear bastante con la ministra Jiménez para que me hiciera caso en eso, pero logramos que se cumpliera. El otro problema era el retorno de los PHD. Cualquier semejanza de la persona que está aquí conmigo no es casualidad de acuerdo a lo que me dijeron en el Mercurio. Me salto esto porque ya han hablado. Entonces nosotros como sociedades científicas nos preocupamos fundamentalmente de la formación de personal calificado para hacer ciencia y para eso fueron muy importantes las becas de doctorado, las becas de postdoctorado, los proyectos de iniciación y fondos irregulares. En eso la comunidad científica tenía acuerdo para empujar por esas acciones. Como ven ustedes, las becas de doctorado nacionales aumentaron hasta nivelarse y las becas para ir al extranjero del doctorado se dispararon francamente, cosa que nadie entendió bien. Se hicieron algunas correcciones, estas becas de doctorado llegaron a un máximo y después se disminuyeron con una serie de restricciones que se les puso a los muchachos entre ellas estar aceptados en la universidad de destino. Los proyectos de postdoctorado en realidad eran irrisorios, no teníamos más de 20 al año y después poco a poco han ido creciendo hasta llegar a niveles relativamente razonables. Lo mismo sucedió con los proyectos de iniciación. Siempre en todas las curvas vemos un peak o un máximo que hay al año 2008 producto de la manifestación que hicimos nosotros en la Plaza Morín y que nos conseguimos esos 10 mil millones más. Y lo mismo se ve aquí en los proyectos Fondesit, que durante el tiempo fueron bajando a llegar a un mínimo alrededor de 300 proyectos. Después logramos que aumentaran. Aquí está el máximo este del año 2008 gracias a la Plaza Morín y afortunadamente después de eso se han disparado y hemos podido llegar a los 600 proyectos recién acercándonos a la duplicación que nos habíamos propuesto el año 2007. La otra cosa que es de preocupación es cuánta gente está en el extranjero beneficiario de beca. En un año en particular, por ejemplo el 2011, tenemos 3.500 personas haciendo estudios de posgrado en el extranjero. La mayoría de ellos con la obligación de volver. ¿Dónde los vamos a poner? Haciendo los cálculos de dónde pueden posicionarse esas personas, no como un trabajo, sino con actividades como postdoctorados nacionales, como Fondesit de Iniciación, como un postdoctorado en el extranjero y como inserción en la academia y en la empresa no llegábamos a los 600 de esos 3.000 y tantos. ¿Qué van a hacer el resto? Esa era una preocupación nuestra. Y lo pusimos por escrito en la prensa. En los últimos cinco años, Conicite y Becas Chile han otorgado 13.000 becas de doctorado, 6.000 para estudios de extranjero. Actualmente en todo el sistema de educación superior laboran 6.000 académicos con el grado de doctorado. ¿Qué vamos a hacer? O sea, en 50 años hemos incorporado 6.000 y ¿qué vamos a hacer con estos 13.000 que pronto van a volver? En realidad no hay una planificación, no ha habido planificación. Y aquí están las palabras de Tomás Flores que dice que si en el año se titulan 7.000 doctores en el extranjero, en 2011 solo 7 fueron contratados por las empresas. O sea, 7 estamos hablando de esos 60 que se incorporaron a través de esos procesos. En realidad no hay una programación apropiada. Obviamente que nosotros hemos difundido todas nuestras ideas. Estuvimos en la Universidad de California, en Berkeley, conversando con todos los chilenos que trabajan allá con la idea de colaborar con Chile. Aquí está, di una conferencia sobre carrera al investigador con todos los muchachos de Berkeley. Estuve en la reunión de interciencia recientemente en Canadá para poner, posicionarnos internacionalmente. Hablé sobre la carrera de investigador también en Nexus recientemente el 5 y 6 de octubre en Nueva York con toda la comunidad chilena que trabaja y que estudia en los Estados Unidos. Eso fue extremadamente importante. Me han invitado ya a una red que hace un par de días se formó de 200 científicos en Alemania. Justamente todos quieren colaborar con el país. Hemos estado presentes en las campañas presidenciales porque ningún candidato quiere hablar de ciencia como habla nuestro amigo Girardi. La ciencia, por lo tanto, está en problema. No sabemos quién manda en ciencia, a quién tiene que ir a hablarle uno si quiere hablar con ciencia. Hasta nos dieron un premio por nuestra actividad. Hemos escrito columnas en el Mercurio, en la Tercera, en The Clinic, donde ustedes quieran. Y bueno, las funciones que debieran desempeñar la institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación ya las han dicho otros, por lo tanto me las salto. Pero sí hago énfasis en que nos vamos a demorar un poco en tener una institucionalidad, pero no nos deberíamos demorar nada en restituir el Consejo de Conicid, que es verdaderamente el asesor del presidente en materia de ciencia y tecnología. Otra entrevista que me hicieron entre los candidatos presidenciales, la palabra ciencia no existe, es que un país se derrumba si no tiene una ciencia básica sólida. Algo de empeño le hizo nuestro presidente, invitó a premios nacionales y algunos de nosotros a formar un grupo para discutir los problemas relacionados con ciencia y tecnología. También lo puse por escrito en el Mercurio, la formación de un grupo de trabajo multidisciplinario que haga aportes para avanzar en estas materias. Jamás nos citó nuevamente. Ahora, lo que a uno le extraña es que los asesores del presidente, cuando él era candidato, les hicieron proposiciones bastante buenas, y aquí menciono a algunos de nuestros colegas, Manuel Krauskoff, Fernando Lefort, Pablo Valenzuela, y las proposiciones eran bastante sensatas. Había considerado una institucionalidad pública para la ciencia como uno de los pilares fundamentales. Consideraba un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación representativo e independiente con dos agencias autónomas, CONICIT e INNOVA, muy parecido a lo que nosotros queremos, y también una autonomía de CONICIT. Por lo tanto, ni a sus propios asesores le ha hecho caso. Entonces, las cosas se ven bastante complicadas. Nosotros tenemos un grupo bastante fuerte. Yo me he acercado mucho y me he nutrido de los jóvenes de Más Ciencia para Chile, de los investigadores en posgrado, de los difusores de la ciencia, un grupo muy entusiasta que se llama 140, y hasta yo estoy aquí en Twitter hace como tres meses y uso bastante tiempo en ello. Entonces, un homenaje a la Asociación Nacional de Investigadores en posgrado, porque investigar es trabajar, y los catalanes también dicen lo mismo, investigar es trabajar, a Más Ciencia para Chile. No matemos la ciencia, no la matemos en inglés, hay que hablar también, porque si no, no le publican. Y una cosa muy interesante, este señor acá en Neil Armstrong llegó a la Luna con un computador que es menos poderoso que el celular que andamos trayendo en el bolsillo. Por lo tanto, nosotros, con nuestra fuerza, vamos a lograr más que ellos con ese pequeño computador. Y si hay un toque mágico que economía podría darle a CONICIT, no es llevándose a CONICIT, sino que fortaleciéndolo económicamente. Eso es. Muchas gracias. Gracias.